De 100 metros más o menos, las huellas de la sangre que a borbotones manara del cuerpo de un joven de 19 años de edad se veían como prueba macabra de una triste agonía por las cuatro puñaladas que le propinaron. Me han dado cuatro puñaladas, me han dado en el cuello, en la cabeza. Por robarle una cámara se dice un sujeto le atacó y mal herido tambaleó por la calle Libertad en el centro de la ciudad. Que toda la justicia, que salga la justicia. Por las paredes del sector la sangre coagulada no más cuenta la desesperación del hombre en su fatídico suplicio mientras la muerte se le presentaba y no es el primer caso de asalto y muerte perpetrado en el lugar. Hace más o menos unos 15 días vuelta a Oboca. Le habían asaltado a una chica y también falleció. Preocupados todos están y piden mayor vigilancia en el sector. Primeramente dijeron que había muerte por aquí arriba, el segundo se murió aquí una niña y esta es la tercera muerte. Los familiares del fallecido en la morgue esperan el cadáver retirar mientras confirman que el criminal detenido fue por la policía. No, pues más que sea bueno peleando, también dando con la mano, no, pues con el cuchillo a meter así para matar de una vez, no, pues acaso a ser un animal. Triste, agónico el desenlace fatal del infortunio. Un rastro de amargura con la sangre manchado queda en el barrio en donde la muerte por asalto. Otra víctima cobra, dolorosa y malamente. Jonathan Carrera, TC Televisión. Un rastro de amargura.